No habrá negociaciones paralelas al Brexit. Es la respuesta de la canciller alemana Angela Merkel a la primera ministra Theresa May después de que Londres invocase oficialmente el artículo 50, dando paso a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Gracias por ver el video. Y es que aunque la prioridad de las negociaciones será la unidad de los 27 miembros restantes de la Unión Europea, Alemania sí que apuesta por que la Unión Europea y el Reino Unido continúen siendo socios estrechos en el futuro. A este alemán el Brexit no le preocupa, dice, pero tendrá un impacto en la economía, aunque la economía alemana, así como el alemán de la calle, es lo suficientemente fuerte para hacerle frente. Esta otra alemana opina que el Reino Unido siempre tuvo un estatus especial en la Unión Europea, pero realmente no creo que vaya a ser tan dramático para nosotros. Para los británicos, y tengo amigos allí, y para los escoceses, va a ser peor. Como Alemania, la propia Comisión Europea ha advertido a los países miembros que no permitirá negociaciones paralelas al Brexit hasta que no se hayan definido los términos de salida del Reino Unido del bloque comunitario. Una situación inédita en la Unión Europea.